Minutos de angustia vivieron este lunes los familiares de una menor de escasos 16 años de edad, originaria de Huachinango, Puebla, al desconocer su paradero por varias horas. Afortunadamente y pese a la activación del Código Rojo que movilizó a los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno en el municipio de Tuxpan, el caso no pasó a mayores. De acuerdo a los hechos, se trató de una cita a ciegas, concretada mediante redes sociales. La joven identificó al sujeto como su pareja sentimental, el cual al momento en que se estableció contacto con la menor y fue localizada en el hotel, abandonó el lugar. Posteriormente fue resguardada en la comandancia de la policía municipal, lugar al que acudieron sus familiares. Por otra parte, este mismo día, las autoridades también activaron el Código Rojo ante el reporte de la desaparición de un joven de 14 años de edad, cuya madre indicó que tras unas diferencias con el menor, este decidió bajarse de la camioneta, pero tomó otra dirección. Posteriormente, el joven fue localizado deambulando sobre el boulevard, reiterando las autoridades que estos casos han sido recurrentes en Tuxpan, por lo que ha sido necesaria la conformación de estos equipos de trabajo interinstitucionales a través de la activación del Código Rojo para poder evitar situaciones de riesgo. Adriana Calao, Meganoticias.